El tema viviendas, estamos haciendo los trabajos preliminares de replanteo de los terrenos donde van a construirse las 132 viviendas. Empezamos la semana pasada con personal propio de obras públicas a hacer la marcación de los terrenos o de la superficie, digamos, donde va a ir implantada después cada una de las viviendas. Eso lo estamos haciendo con personal propio y como una tarea previa al inicio formal de la obra por parte a través de la adjudicación de las distintas empresas que cotizaron oportunamente la licitación que esperamos poder concretarlo eso en el curso de este mes. Con relación a agua, nosotros teníamos previsto en el día de hoy dar inicio a la obra de agua que provee dicho elemento a las quintas 792, 794 y 1010 del plan Chacabuco para Todos pero bueno, hoy la semana arrancó con alguna condición climática adversa así que no creo que se haya podido iniciar la obra y bueno, cuando las condiciones climáticas lo permitan seguramente se iniciará. Estamos trabajando con el recambio de luminarias en este caso particular de la avenida Garay ya hay varias cuadras de las 10 que son en total de la avenida ejecutado el recambio también estamos por iniciar probablemente esta semana y si no es esta, se verá la próxima a más tardar una obra de cloacas por esfuerzo compartido en este caso se trata de la calle Lynch entre Villegas y La Plata que es un expediente por esfuerzo compartido que iniciaron los vecinos y por el propio sistema de esfuerzo compartido ya lograron el aporte que le corresponde a ellos suficiente como para quienes hicimos la obra ya firmamos contrato con la empresa contratista y en estos días se va a dar inicio a la obra y seguimos trabajando yo estoy manteniendo hablando de esfuerzo compartido en forma permanente reuniones con vecinos de distintas zonas que están interesados en este tipo de obras tanto sea para iluminación como para desagos locales e inclusive para pavimentación así que bueno seguimos trabajando la gente tiene mucho interés en poder ser partícipes a través de este esfuerzo compartido justamente como se llama y bueno aprovecho la oportunidad para invitarlas a la gente que esté escuchando y viendo esto que se dirijan a Obras Públicas se pongan en contacto conmigo yo me reúno con la gente tanto sea en Obras Públicas como en el propio barrio que pueda estar interesado y charlamos un poquito como es la mecánica como es la metodología de trabajo con esta ordenanza nosotros tenemos iluminación según la cuadra y según las características es iluminación nosotros lo diferenciamos entre iluminación para calles de tierra e iluminación para calles pavimentadas porque son sistemas distintos y costos distintos tenemos desagos clacales puede ser agua no se ha producido de agua pero puede ser agua también y puede ser también cordón cuneta y pavimento la obra de viviendas ustedes saben que en su momento se llevó a cabo una licitación pública el resultado de la cual como nosotros hicimos un procedimiento de partir la obra en tres grupos tres grupos de vivienda y del resultado de esa licitación se ha logrado que cada grupo sea adjudicado a una empresa distinta o sea que va a haber tres empresas trabajando en las 132 viviendas y bueno estamos a la espera que se envíen los recursos financieros que tienen que ver con el anticipo de la obra para poder formalizar el comienzo de la misma en cuanto a agua esto es una vieja aspiración de mucha gente que en su momento le fue otorgado un terreno por el plan Chacabuco para Todos en el cual empezamos a trabajar porque nos encontramos con que la mayoría de esos terrenos no tenía ni agua ni luz y bueno en este caso particular logramos a través de recursos que nos otorga la provincia de Buenos Aires llevar a cabo el tendido de agua de las quintas 792, 794 y 1010 con lo cual prácticamente quedaría no quedaría ninguna ningún terreno ninguna superficie de las que conformaron el plan Chacabuco para Todos sin servicio de agua que nos dejamos a la edición de las que posteriores van a tomar 50 y 1010 de las que que se acercan a la edición laối